Furia le agradece a su público por gritarle y dejarla tranquila para esta noche, come una manzana y escucha un poquito de tambiónica. Vamos a ver varios momentos, esto lo sumamos con los mensajes para con su madre y su padre, diciendo bueno mamá y papá que los tienen en el cielo Furia. Si ustedes consideran que hoy es el día en que yo me tenga que ir, me iré, no pasa nada. Si es así, me iré con los brazos por la puerta grande. No pasa nada papá, mamá, estoy usando encima el vestido de mi abuela, decía Furia, se fue con el poncho, con el pañuelo de alfa, con el ciervito, con la cabra, con esto, con lo otro, con el tercer ojo, con todo. Y Furia comenta, si me tengo que ir, me iré, papá, mamá, si ustedes lo consideran así, me tendré que ir hoy, parece que no fue hoy. Mientras todos estaban cenando, mientras todos estaban almorzando, perdón, Furia estaba cantando afuera, comiéndose una manzanita. Ahí va. Y ahora vamos a ver, mirá, estaba, estaba, mirá. Qué bueno, tan biónica. Vamos a ver ahora cómo, cómo Furia empieza acá, a hablar solita en el sector de los fumadores. Papá y mamá, lo que ustedes quieran, estoy entregadísima, me vestí linda para ir al estudio, ven que Furia ya estaba proyectándose como que se iba. Sí, me vestí linda para ir al estudio, gracias gran hermano por todo, y si me quedo, habrá más peleas, Willy. No, bueno, más peleas, bueno, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? No, a re que no, dice Furia, bromeando un poco, a ver. La van a estirar, boludo, para terminar hoy la gala, boludo. Y a mí me gustaría que sea hoy, tipo. No lo creo. Yo estoy re preparada para ir. Y también pasaba, que yo también lo pensé y lo puse, como eran nueve personas en placa, supuse que también podrían posponer la gala para mañana. Cosa de que cortaban en los últimos cuatro, y mañana continuaba la gala de eliminación. Porque ya ha pasado eso, o como son tantos, yo dije, ojo, porque nos pueden cagar. No, no. ¿Vos pensás que te vas a ir vos? Sí, sí, hay mucha bronca, hay mucha bronca de muchos lados. Ve, Furia dice, yo pienso de que me voy yo. Ya en este momento de la noche, Furia pensaba que se iba. Y ese vestido era de su abuela. Aparte, me vestí bonita para ir al estudio. Me vestí bonita para ir al estudio ya. Ahí Furia se queda sola. Sí, Dios, menos mal que se fue, así puedo fumar tranquila. Menos mal que se fue, así puedo fumar tranquila, dice. Con esa cara de orto todo el día me da asco. Con esa cara de orto todo el día me da asco, tira. ¿No sabés ni fumar lo que dice esa mina? Supongo que debe estar hablando de Agostina, porque dice esa mina, no es por Bauti, no es por Bauti. Es por una mujer. Papá y mamá, lo que ustedes quieran. Papá y mamá, lo que ustedes quieran. Lo que tenga que pasar, papá pasará. Decía Furia, estaba muy, pero muy... Estoy entregadísima. ¿Qué hace? Entregadísima. ¿Qué hace con la mano? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, qué buena noche va a ser esto, va a estar re bueno. Qué buena noche, dice Furia. ¿Listo? Listo, ya está, fumó lo que había que fumar. Son ganadores. Que lo intentaron una vez más, algo así era. A ver. Los perdedores. Furia te mete una frase de Furia. Los perdedores. Son ganadores. Los perdedores son ganadores. Claro, sí, no me da la hora de la semana. Esta semana, chicos, no sé qué voy a hacer. Tengo que descansar. Esta semana va a pasar de todo. La expulsión. El auto. El congelado. Esto. Lo otro. Esta semana va a ser completísima. ¿Que lo intentaron una vez más, algo así era? Los perdedores son los ganadores que lo intentaron una vez más. Frase que creo que las cree... Las crea Furia, ¿eh? Porque nunca escuché la frase esta. Que no se rindieron. Que no se rindieron, no sé. Son ganadores que lo volvieron a intentar. Los perdedores son ganadores que lo volvieron a intentar. Una vez más. Una vez más. Y una vez más. Una vez más. O es una canción, ¿no? ¿Puede ser una canción? ¿Por qué no? It's your life. The world is yours. ¿Pueden prestarle atención a las manitos de Furia? Mirá, mirá, mirá. Parece el señor Burns. The world is yours. El mundo es tuyo. ¿Por qué les hago ver esto? Porque Furia, los otros días, estaba haciendo exactamente lo mismo. Y vamos a ver lo que decía Agostina. Porque destrozó a Furia diciendo que la vio los otros días haciendo el mismo gesto. Mirá. Con las manos. Hablando sola y haciendo gestos con las manos. Que es lo mismo que estaba haciendo acá. El único se había levantado de vuelta. Mirá. Ah, me levanto como a las nueve de la mañana. Me levanto como a las nueve de la mañana. Y la veo sentada en el sillón. Ah, sí. ¿Ven? 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 La veo sentada en el sillón haciendo el mismo gestito. El mismo gesto que estaba haciendo recién. Mirá, mirá. Mirá yo las coincidencias que te encuentro, ¿eh? Mirá. Yo no soy de la FIP porque... Sí. Ay, no. Mirá la pelotudez que encontré. Pero es un dato, es un dato importante. Es un dato importante. Mirá la pelotudez que me levanto como a las nueve de la mañana. Y la veo sentada en el sillón. Ah, sí. Sí. Ay, no. Qué mal que está. Qué mal que está, le tira. Yo me levanté a mi aire en un momento y escuchaba que estaba Luchi, Rossi, seguro. Bueno, eso era eso. Eso era nomás. No pasa, no pasa más que eso. Vamos a ver, esto lo vimos. A ver, a ver, a ver. Acá. Ahí está. Ahí, ahí está. Vamos bien. Vamos gente, ¿eh? Vamos gente. Es que no sé si iba a alcanzar tanto apoyo. Ella tenía miedo de que no alcance, ¿viste? De que, de que, de que, de que faltaba dos palpes. Tengo mucha gente en contra. Bueno, todos pensamos lo mismo igual. Tengo mucha gente en contra, decía Furia. Bueno, vamos a hablar con grabar, hermano. ¿Cómo hago? A ver. Voy a intentar comer porque no estoy comiendo mucho. Furia promete cosas si se queda en la casa. Si yo me quedo en la casa, prometo comer un poco más porque estoy comiendo poco. Voy a cuidarme y amarme como lo hago siempre. Voy a cuidarme y amarme. Voy a divertirme mucho. Bien. Voy a valorar cada segundo. Voy a valorar cada segundo que me da acá este concurso. Te agradezco todo lo que me brindaste. Y nada, el haber vivido. Furia como que se despide de G.A.H. Lo que adentro. Gracias, gracias, gracias. Gracias, G.A.H. Y si me quedo más peleas, le tira. Le gusta la putería. Le gusta la putería Furia. Creo que me quiero sentar ahí. Bueno, a ver, a ver. Ya vamos con sus audios, ¿eh? Ya vamos con sus audios. A ver, a ver, a ver. Este está, este está. Y seguía incentivando, ¿eh? A ver. No paren de votar. No paren. No paren, ¿eh? Ataque duro. Vamos, gentes. Hola, furiosos. Gente, no me voten, por favor. Último llamado de no votación. No la voten a Zoe. Bueno, no la votaron mucho. No nos voten. Pobre Zoe. Todo, todo. Es tuyo, ¿sí querés? ¿Querés? Esta Sabrina está votando en contra mí. No, pobre Sabrina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Querés volver? Mirá. Eh, furia tira la opción de que me rajen. Y después quizás afuera me dicen, furia, ¿querés volver? Y, bueno, vemos cuánto tarasca hay. Cuánta money hay. Te imaginaste goza. Yo le digo, ¿cuánto hay, amigo? ¿Cuánto hay de platita, amigo? No, no hay más que eso. Creo que no. Estoy haciendo la dieta de la proteína. ¿La proteína? ¿Qué es eso, chicos? No, sí. Estoy haciendo la dieta de la proteína. No quiero preguntar lo que es. Comiendo huevo, huevo, huevo. ¿Cómo están? Huevo, huevo. A ver. ¿Hay algo más acá? Ya, que digan furia. Qué rico. Ah, huevo, ¿no? Huevo, pan y huevo. Pero no puedo creer que me vengan a gritar. No puedo creer que me vengan a gritar acá, dice furia. O sea, que digan furia. Ya con eso me es suficiente. Es como un grito de lucha, tipo. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Mientras tanto, voy abriendo el WhatsApp. Porque si no después va a tardar 5 horas en abrir. Ya vamos con los WhatsApp. No, la puta va a dar. Sí, igual. Voy a hacer un 12. ¿Qué es eso? ¿Qué es?